Por otra parte, un hombre perdió la vida sobre las vías del tren que cruzan sobre la colonia Esmeralda en el municipio de Santa Cruz, en Tlaxcala. Todo indica que la víctima cayó de esta máquina que a su vez le habría pasado por encima. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.